¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. Este es el primer video de la serie A Fondo, donde hacemos un análisis a fondo de las especies comunes en el acuarismo. Los temas que vamos a tratar y el tiempo están aquí, por si quieren saltar a alguna información en específico. Habíamos comentado que el primer pez, sería un pez que todos conocen y que puede que haya sido su primer pez. Hoy vamos a hablar del pez beta. Este pez fue descrito por primera vez por Charles Regan en 1910. En su documento hace una descripción general refiriéndose al pez como cuerpo moderadamente elongado, más o menos comprimido, mandíbulas con dientes cónicos, escamas grandes con arreglo regular y describe 14 especies encontradas. En este caso nos concentraremos solamente en el beta espléndez, que es el que se supone que se consigue comercialmente como beta de velo. La verdad describe el tamaño, pero lo hace de una forma tan rara que no pudimos entenderlo por lo que pasamos al color. Lo describe de color verde oliva oscuro en la parte superior y rojo por debajo, con negro en el borde de todas las escamas. Una línea oblicua oscura del ojo al supupérculo, y a veces dos bandas longitudinales oscuras con una banda pálida entre ellas que van desde el ojo a la aleta caudal. Las membranas de las branquias de color negruzco, los rayos dorsales negros con membrana verduzca con líneas negras ondulantes, los radios de las aletas caudales rojos con membrana verde, las aletas pélvicas y anales rojas con bordes oscuros, aletas pectorales pálidas. Se analizaron nueve especímenes de 35 y 55 milímetros. Esta es la descripción original de los peces beta. Los actuales han cambiado dando la gran gama de colores y tipos de aletas que conocemos a través de la cruza selectiva y de la selección de ejemplares a lo largo de muchas generaciones. Es posible que por eso esta descripción no les suene familiar. Ahora hablemos de su alimentación. Por desgracia no nos fue posible encontrar qué comen en su hábitat salvaje. La única referencia que encontramos con respecto a eso fue de PETA, pero la verdad no les creemos mucho. Lo que sí encontramos fue varios estudios de los efectos de la alimentación en el pez, por lo que será de lo que hablaremos. El primero fue la supervivencia y crecimiento de larvas de beta que fueron alimentadas con clorela, rotíferos, artemia y una dieta formulada suplementada con clorela. En este estudio se encontró que la mejor tasa de crecimiento fue para las larvas alimentadas con alimentos naturales. En otros estudios, un poco más centrados a la reproducción, establecen como óptima una dieta con 35% de proteína de origen animal. Esto es muy importante para que cuando busquen alimento, procuren que los primeros ingredientes que aparecen sean de origen animal. Y por último, un estudio encontró que la frecuencia óptima de alimentación fue de dos veces al día. Basándonos en estos estudios, lo ideal sería alimentar con alimentos vivos dos veces al día, pero en caso de que no puedas, alimenta con pellets. Ahora pasamos con el tipo de acuario recomendado. De esto solo encontramos un estudio. En este estudio se probaron varios tipos de acuarios. 5 galones con control de temperatura, 5 galones sin control de temperatura, 1.25 galones con control de temperatura y 1.25 galones sin control de temperatura. Se midió a los peces y se evaluó el nivel de amonio. En este estudio se encontró que el mejor acuario para mantenerlo es de 5 galones. Aquí hay varias cosas que a nosotros no nos cuadran del todo. En primera no se utilizaron acuarios de 5 galones, se utilizaron acuarios de 10 y de 2.5 galones divididos en dos secciones. Además, los cambios de agua que se hacían eran similares para todos los acuarios. Si se ponen a pensarlo, la acumulación de desechos sería superior en la de 1.25 galones, por lo que no sería válido hacer los mismos cambios de agua en una de 5 galones. Además, de que reportaron que algunos de los peces tuvieron niche, lo cual implica que no se utilizaron peces sanos, que es uno de los requisitos para cualquier estudio científico. Por lo tanto, sentimos que esta investigación no arroja tanta luz como debería al tema del tamaño óptimo, por lo que les podemos dar nuestras sugerencias. Compren el acuario de mayor tamaño que su presupuesto les permita. Como comentario, les decimos que algunas granjas de betas los crían así. Si bien, son criados así, todos los peces van a preferir siempre un tamaño de acuario lo mayor posible. Además, esto te permitirá hacer menos cambios de agua, por lo que dejamos el tamaño de acuario a tu consideración. Solo tomen en cuenta que a menor tamaño los cambios de agua deben ser más frecuentes. La siguiente parte es la filtración. Puedes tenerlo sin filtro utilizando muchas plantas para que éstas ayuden a mantener la calidad del agua. Y la otra opción sería un filtro que no genere tanto movimiento de agua, ya que las aletas largas que tiene el beta hacen que gaste mucha energía para poder nadar, y más contra una corriente fuerte generándole mucho estrés al pez. Por lo tanto, podemos recomendar filtros de esponja. El siguiente punto es el agua. Basándonos en el artículo de Regan, el beta se encontró en un río conocido actualmente como Chaofraya, que se ha reportado con un pH superior a 7, lo cual es muy diferente a lo que normalmente se comenta que el beta requiere un pH ácido o ligeramente ácido. Como siempre hemos dicho, los peces que son producidos a nivel masivo normalmente pasan por un proceso de cruza selectiva donde los que no toleran el agua del criador se mueren, y los que la toleran se reproducen y su descendencia hereda esta resistencia, por lo que tienen un rango más amplio de tolerancia a los parámetros del agua, por lo que lo ideal sería que uses un agua que puedas usar constantemente para que los parámetros se mantengan estables. Para la reproducción de los beta se recomienda usar una pecera chica que se pueda dividir en dos con una pared transparente. Prepara un lado de la pecera, de preferencia con vegetación, en donde la profundidad del agua no supere los 15 centímetros. Esta profundidad es para que los alevines que se hunden no batallen tanto para subir a respirar. También se recomienda colojar hojas o extracto de almendro, de este lado se va a dejar al macho, y del otro a la hembra. Se dejan separados unos días, pero con una pared transparente para que se puedan ver, de esta forma cuando se junten habrá menos ataques. Además dará al macho tiempo de crear un nido de burbujas. Después de unos días se puede llegar a ver un pequeño tubo de color blanco que saldrá justo detrás de la aleta ventral de la hembra, o hasta puede llegar a aparecer líneas verticales en su cuerpo. Esto indica que está lista, aunque a veces puede no haber señalamientos. Ahora es hora de pasar a la hembra con el macho. En este momento puede que haya algo de pleito, es normal. Pueden durar así por horas o incluso días. Después de este tiempo el macho abraza a la hembra para fertilizar los huevos. Una vez que la hembra suelta los huevos, el macho los agarra y los meterá en su nido. Hay algunos casos donde la hembra puede ayudar a meter los huevos en el nido. También puede que la hembra empiece a destruir el nido. Si este es el caso remuévela inmediatamente. El macho se debe dejar con el nido hasta que los alevines puedan nadar por sí solos, que por lo general son tres días después de haber nacido. Una de las mejores comidas para los alevines es la dapnia. En cuanto a los compañeros del acuario para el beta son peces poco agresivos y de preferencia que no naden rápidamente, para que no lo estresen. Y también recomiendan evitar peces con aletas largas como los guppies macho, ya que puede que el beta los considere como de su especie y los intente atacar. Como siempre les hemos dicho, la compatibilidad va a ser especial en cada caso. Hay mezclas que algunas personas les funcionan y otras no. La verdad, por nuestra parte, un acuario no tan grande, unos cinco galones con un buen diseño de plantas y troncos, con un solo beta de buen color, sería excelente para que este pez luzca. Por último, pasamos con datos extraños o llamativos de los betas. Se ha logrado entrenar a los betas mediante choques eléctricos para evitar que abran sus opérculos al ver su reflejo. O sea, que podría entrenarse de esta forma para que no se pelee con otros betas. No estamos a favor de esto, pero pues es algo que ya se hizo y nosotros solamente lo comentamos. Y se ha logrado convertir betas hembras en macho de dos formas. La primera, se les retiraron los ovarios a 245 hembras y de estas, 104 se convirtieron en macho. Posteriormente, de esas, 104 se apararon 23, los cuales tuvieron puestas viables y se pudieron llevar edad madura. Lo que se observó en este caso es que toda la descendencia eran hembras. La otra fue someter a levines a baños de metiltestosterona de tres horas al día. Se consiguió un 98% de peces macho. Sin embargo, se encontró que estos peces llegaron a crecer 3.5 centímetros comparados con los 6 centímetros promedio de un macho y tenían problemas para completar el abrazo durante su reproducción. Además, se estudió la preferencia de una hembra entre un macho natural y una hembra convertida en macho, y se encontró que su preferencia fue el macho natural. Esperamos este video les haya gustado. Esta es la primera entrega de A Fondo, recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan esta serie y compartir este video. Nos vemos en el próximo. Gracias.